Bueno y retomamos esta transmisión con ustedes Lastimosamente como les veníamos informando La temperatura en estos momentos está 38 grados centígrados bajo la sombra Y pues los dispositivos se recalientan demasiado Que ellos solo cortan la transmisión Por eso vamos a tratar de quedarnos aquí Para que puedan ustedes gozar y darse cuenta De todo lo que está pasando en estos momentos en el banco Los recorridos de los muñecos Y de todo este corte de muñecos que viene haciendo el recorrido con las gigantonas No podemos seguir caminándola el día de hoy Esperamos que el día de mañana poder estar con todos los muchachos Con Daniel, con Jennifer Apoyándonos con distintos dispositivos para poderle llevar una mejor transmisión Como les venía diciendo al comienzo de esto en vivo Mañana tenemos una gran expectativa Porque mañana las gigantonas no salen a las 12 del mediodía como es habitual Sino que salen aproximadamente a las 3 de la tarde Y de pronto el sol está un poco más compaciente con nosotros A las 5 de la mañana es la cita para ver el tradicional baile de la maya Como les venía diciendo varias personas se han unido En grupos de whatsapp Para mañana retomar el baile de la maya Como antiguamente se hacía Bailándola con amor, con pasión Con las pañoletas en la mano Donde no solamente sea halar Sino que también sea bailarla Porque ese es el objetivo Porque ese es el objetivo Bailar la maya Vamos a caminar con ustedes para ver hasta donde podemos llegar Bailar la maya 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 ¡Suscríbete! 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 En estos momentos nos encontramos en el recorrido vamos por el barrio La Paz ¿Qué barrio se encuentra? Como bien nos reconocemos por el anillo vial vamos por La Paz exactamente en estos momentos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Creo que gigantona a las 5, 6 o 4 de la tarde no sería gigantona, no sería el mismo sabor, no sería el mismo sentido de gozarlas igual porque el sol creo que es lo que emociona esta tradición, el sol hace parte de la gigantona, todo el mundo sabe que cuando las 12 del día llegan para la fecha de enero la gigantona va a salir y no les interesa cómo pica el sol, les interesa cómo llegan a sus casas sucios de maicena, les interesa llegar con colas en la cara, mira por ejemplo, les interesa sentir esto, sentir esto, sentir el sol, sentir esta emoción y es lo que ha caracterizado esta tradición en el banco, entonces siento que gigantona sin sol no sería una gigantona. Cuando las personas nos preguntan y nos han preguntado varias veces el día de hoy a qué hora es la gigantona el día de mañana, la página oficial de la alcaldía sacó un comunicado al momento de que iban a iniciar las fiestas, donde decían el horario que iban a organizar día tras día del baile de la gigantona, del baile de la malla y de los distintos eventos que se realizarán, para mañana la malla es a la hora habitual, saldrá desde la iglesia a la catedral hasta la placenta, bueno hasta donde antes quedaba la placenta, disculpen. La gigantona si no se va a realizar en su horario habitual, la gigantona se realizará a las 3 de la tarde, o sea mañana la gigantona sale un poco más tarde, el sol probablemente esté un poquito más suave, y pues lo que se espera mañana es que todos los muñecos que en el banco están de momento van a salir, las gigantonas, gigantón, toro, las galápagas, los cabezones, todos, todos, todos los muñecos que estamos acostumbrados a ver todos los años saldrán el día de mañana. De igual manera la malla mañana será una malla distinta, pues eso es lo que se prevé, entonces esperemos que las cosas salgan como lo estamos pensando, de todas maneras, les repito, mañana el encuentro con ustedes es de, es de bien temprano, bueno vengan a ver esto, una gigantona quedó sin cabeza en pleno baile, quedó sin cabeza en pleno baile, y esto, y esto sigue, no importa que haya quedado sin cabeza, esto sigue, miren, vamos a mostrársela. Una gigantona quedó sin cabeza, pero nada para, nada para, la fiesta continúa. Sí señores, como dicen, mañana es el día, la verdad que mañana mucha gente tiene muchas expectativas, la gente mañana espera que las cosas sean mejores, y pues creo que saldrá más gente, la calle nueva siempre amerita más gente, y su espacio pues también hace lo posible para que la gente entre ahí, o sea mañana la gigantona mañana se supone, y es lo que se prevé, de que va a ser una de las mejores gigantonas que se van a vivir. Como siempre lo hemos dicho, hay que recalcar lo bueno, pero también hay que recalcar lo malo, el comportamiento de la gente es excelente, pero, pero, hay unos desadaptados que creen que el paseo de doña gigantona es para venir a consumir sustancias gelosinógenas, hay un olor a pollo asado que no se lo soporta a nadie, sin importarle de que aquí hay niños, de que aquí hay niños, hay personas que no les interesa, simplemente consideran que esto para ellos es folclor también, y vienen en plena gigantona fumando cannabis, entonces el llamado de atención es para esas personas que nos están viendo desde los sures, que por favor tomen esto con decencia y con cultura, que esto no es un lugar para venir a hacer ese tipo de cosas, y mucho menos porque aquí hay muchos turistas, y esta no es la impresión que queremos que se lleven del banco, es un poco incómodo ir tratando de transmitir y ir tratando de acompañar a las personas, y ese olor a cannabis es insoportable. que se les� a lables en el hogar y entretenga la incómodo. Definitivamente la organismos en el hogar, y��록 para darÓ a todas las personas, que simplemente les permiten aprender a los lados deミobilistas, que son losní высos deaterra, y que los medios de crecimiento en el hogar en el gorau, que creencia de las personas, los niños indecisionales, Nos adelantamos un poco porque, como le veníamos diciendo, el olor a cannabis que se sienta ahí atrás es demasiado intenso y un poco incómodo, un poco incómodo estar delante de esas personas así. Vamos a adelantarnos un poco, salir un poco a esta calle que es angosta para seguir transmitiéndolo a ustedes. Gracias.